Omar, al equipo, a toda la gente que nos ve del otro lado, muchas gracias. Hoy una ronda que comenzamos con Alejandro Vilca, candidato a gobernador. Llegó hace cuatro años a la legislatura de la provincia. Hace cuatro años se cumplió el sueño y hace dos seguimos sumando gente de la izquierda. Déjame que te corrija, Claudia, hace un año y cuatro meses que estamos en la legislatura, en la última elección del 2017, y la verdad que una gran experiencia para la izquierda. La izquierda nunca estuvo en estos lugares y ha significado un paso importante. Después de haber hecho elecciones en el 2003, en el 2015, muy importante, y quedar ahí al borde por el piso prospectivo, el 5%, yo creo que ha sido un paso importante de la izquierda y que hoy tenemos un nuevo desafío, que es seguir consolidando a la verdadera oposición de los trabajadores que se planta frente a los poderosos. A pesar de que por ahí en la legislatura nos cansamos de presentar proyectos, más de 100 proyectos de ley, que en favor de los trabajadores, lamentablemente uno choca con bipartidismo entre el oficialismo y sector del PJ, que se niegan a que se voten proyectos que vayan en favor de los trabajadores, como el pase a planta permanente, la provisión de los despidos, la anulación de los tarifazos, o que todo diputado y funcionario cobre lo mismo que un trabajador. Están en contra de esa medida, pero vos fíjate que cuando el gobernador pide un proyecto de ley o los empresarios hasta levantan las dos manos. Entonces yo creo que la gente tiene que interpretar en qué marco sea la política, si se quiere, la disputa también en el Parlamento, pero también qué es lo que se pone en juego, porque el marco de la crisis que hoy tiene la Argentina, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que después repercutió en la provincia con las leyes de ajuste, el déficit cero, que se achican los presupuestos salud y educación, es lo que lamentablemente están viviendo todas las personas, todos los jujeños, y que en estas elecciones yo creo que hay que discutir cuál es la verdadera salida. Muchos nos proponen seguir con el ajuste u otro quizás renegociarlo, nosotros creemos que hay que desconocer una deuda que lamentablemente nos está llevando al hambre y a la miseria al pueblo trabajador. Alejandro, sos candidato a gobernador por la provincia de Jujuy. Y puntualmente, ¿cuál es la plataforma que te lleva en esta campaña? ¿Cuál es tu propuesta para la provincia de Jujuy? Sí, nosotros estamos planteando una serie de puntos, uno entre estos es revelar el tema de la deuda. Nosotros consideramos no pagar, porque muchos de los fondos se van para pagar la deuda externa. Acordate también de que Jujuy se ha cuadriplicado la deuda en dólares, y esto es muy peligroso porque ponen una fragilidad extrema. El 80% del presupuesto de Jujuy viene de parte de la coparticipación, y hoy está puesto como garantía. Nosotros creemos que además hay que terminar con los tarifazos, retrotrayendo las tarifas al 2017 y estatizando las empresas privatizadas. ¿Y vos pensás que en este marco de lo que plantean, en este caso de lo que planteas como candidato a gobernador, que es dejar de pagar la deuda externa a nivel nacional, ¿vos pensás que es algo viable? Es algo viable y es necesario porque después... O sea, ¿es viable en este momento vos pensás que el presidente puede llegar a dejar de pagar la deuda? ¿Cuál es el problema? Es que lo que se pone por delante por hoy pagar las deudas, que es los problemas de salud, educación y obra pública. Entonces hoy el rumbo, el próximo presidente o el próximo gobernador, va a tener que lidiar con una deuda importante en la cual es pagar la deuda o seguir llevando a la pobreza al pueblo trabajador. Yo te planteo esto porque sería fácil no discutir la deuda y que esto solamente sería con tal o cual medida, sino que hay un problema, que esto lo dicen hasta los economistas internacionales, que Argentina está en una difícil situación. Lo que hay que pensar de todas formas, como yo te decía en estas elecciones, es qué propone cada candidato cómo salir. Nosotros damos respuesta al problema de los tarifazos con esta medida. Nosotros creemos que además hay que combatir la pobreza planteando que ningún trabajador tiene que cobrar menos que la canasta familiar, que es algo que hoy en día los trabajadores mes a mes pierden frente a la inflación. Y esto tiene que ser móvil según los índices inflacionarios y que ningún trabajador tiene que ser precarizado. Recién vengo de ver a los enfermeros que están fuera del ministerio y están reclamando la posibilidad de tener trabajo. Los trabajadores de la educación, a los cuales se fusionan los grados, hay una situación que es bastante angustiante, que yo creo que el gobierno tiene que verlo y yo creo que eso tiene que estar hoy en el debate. Cómo es la situación del pueblo trabajador y cómo resolverlo. Pero me parece que es fortaleciendo una alternativa de los trabajadores y no votando, si se quiere hoy, si uno quiere enfrentar a Gerardo Morales, no puede ser que lo hagan con los que fueron amigos y socios económicamente. Y esto es puntualmente con los sectores del PJ, el partido de Rivarola que lleva como candidato a Ferreira, que son socios amigos. El endeudamiento lo votaron ellos, el déficit de ajustes también lo votaron ellos. Entonces hoy no se puede seguir votando a los mismos de siempre, porque sé lo que pasa... Alejandro, propuestas concretas de la izquierda, o sea, más allá del entorno que en este momento se puede encontrar la política o la campaña. Sí, yo... Puntualmente, ¿qué propone Alejandro Vilca o la izquierda para que toda la gente gane igual como gobernador? Sí, nosotros, por eso te decía, ningún trabajador tiene que cobrar menos que el costo de la familia. ¿Con qué se pagaría? Nosotros creemos que hay que cobrar un impuesto progresivo a las grandes fortunas. O sea, que en todo este periodo se han venido achicando los impuestos a los grandes empresarios de las mineras, de los tabacos, de los ingenios. Nosotros creemos que incluso con todos esos fondos se podría generar un plan de obras públicas para resolver los problemas de vivienda, hospitales, escuelas, y a la vez crear una fuente de ingeniería de trabajo. Bueno, nosotros creemos que esos fondos hay. Ahora, en este momento, Jujuy tiene tantos terratenientes, como decís vos, o tantas empresas a las que les puede cobrar impuesto y solventar todos los gastos de la provincia. Digo, en este marco, ¿se van a incrementar los impuestos a las empresas, a las grandes firmas, y por cuánto tiempo se van a quedar las firmas, y por cuánto tiempo, económicamente, va a ser una salida para que todo el mundo cobre lo mismo? Te doy un ejemplo, ¿no? Digamos, hoy a las mineras de litio se les cobra el 0,9% de retenciones, es prácticamente nada, ¿no? Otro ejemplo te doy. Hoy el Fondo Especial del Tabaco, que se lo llevan, no el pequeño productor, sino los grandes productores, que es cerca de 3.200 millones de pesos, si vos calculas, afectando esos fondos, se podría construir más de 170 escuelas, o en su equivalente a 2.000 viviendas, ¿no? Con eso, tranquilamente, podríamos crear fuentes de ingeniería de trabajo para 10.000 trabajadores. Después hay que recuperar otras empresas, ¿no? El Ingenio de la Esperanza, Acero Saplas, que lamentablemente, en manos de los empresarios, está dejando más gente afuera que poniendo a crear nuevas fuentes de ingeniería de trabajo. Nosotros creemos que es necesario, digamos, apostar a recuperar esas empresas, y que realmente, digamos, podamos devolverle, digamos, a Jujuy, no solamente una perspectiva, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, muchos jóvenes no tienen la posibilidad de ni trabajar ni estudiar, y tienen que irse. Y una vez de que se recupere todo eso, ¿cómo se genera de nuevo ingreso? No, nosotros creemos que hay que planificar la economía de la provincia en un sentido social. Digo esto porque muchas veces, toda la salida que nos plantea Gerardo Morales es siempre detrás de algún empresario. Hoy, desde las licitaciones que se hacen en hospitales, que es para favorecer a algunos empresarios amigos, privatizando indirectamente, hasta lo que es Cauchari, el litio o la zona franca, siempre se favorecen los empresarios. Nosotros creemos que la provincia y el país tienen que estar planificados en un sentido social, poner por delante las necesidades sociales que los negocios de los grandes empresarios. Bien, Alejandro Vilca, uno de los grandes reclamos de la gente, cada vez que ponemos en el tapete la propuesta de la izquierda, es la falta de respeto de la gente de la izquierda hacia los símbolos patrios, hacia la bandera y el himno. ¿Esto es así? No, mira, lo que pasa es que eso se ha generalizado en algo que para nosotros es secundario, nosotros somos muy respetuosos, los símbolos patrios del himno, de la escarapela. ¿La gente de la izquierda canta el himno nacional? No, precisamente, porque, bueno, respetamos, pero ¿qué es lo que pasa? Se quiere poner por delante eso cuando, en realidad, vos sabés que nosotros criticamos a muchos de esos políticos que dicen, sí, cantar el himno, respetar, pero a la hora de entregar nuestros recursos, hoy lo hacen a las multinacionales. Bueno, que te decía esta empresa... Perfecto, pero para redondear, ¿por qué la gente de la izquierda no canta el himno, no respeta los símbolos patrios, independientemente de la actitud de políticos, como los definías recién? Yo creo que... La izquierda, puntualmente. Sí, no, no, yo creo que es circunstancial. Nosotros creemos en una sociedad dividida en clases sociales, más que en, digamos, en nacionalidades o en nacionalismo. Nosotros creemos que hay que poner por delante los intereses que se juegan en una sociedad donde hay una sociedad armada desde los intereses concentrados del poder político y económico y las necesidades del pueblo trabajador. Pero no me queda muy en claro, Alejandro, porque la gente de la izquierda no canta el himno, ni respeta los símbolos patrios. No, es solamente porque nosotros creemos que los trabajadores no tenemos patrias, sino que somos todos explotados bajo un mismo poder económico. No, 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 la reconocemos. Nosotros estamos por el derecho de recuperar nuestras Islas Malvinas. A ver, o sea, en este momento hay un Alejandro que está para ser candidato a gobernador de una provincia, dentro de una patria. O sea, independientemente... No, obviamente, siempre vamos a defender los intereses de nuestra patria, de nuestra provincia, de los trabajadores. Digo, en ese sentido, digamos, la gente tiene que estar tranquilo que para nosotros es por delante las necesidades sociales que los intereses, por ahí, de algunos empresarios. Nosotros tenemos otra lectura de la sociedad que se divide entre los ricos, los poderosos, y el pueblo trabajador. Digamos, para nosotros, digamos, no podemos hoy discriminar a nadie cuando en realidad somos todos explotados, si se quiere, por el FMI, por los grandes poderes económicos de Donald Trump, de Angela Merkel. Pero bueno, vos ves como las multinacionales, hoy a ellos no les interesa ni patria, y los políticos de hoy les regalan todos nuestros recursos a esas multinacionales que lamentablemente se llevan todos nuestros recursos y no queda nada en la provincia. Esos son los verdaderos intereses que hay que defender, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. Hoy con nosotros, Alejandro Vilca, candidato a gobernador por el FIT, el Frente de Izquierda.